Hola, buen día. Soy José Viramonte, investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Salta en la Argentina. Hoy vamos a presentar en este curso el tema caldera, su tipología y los productos. Primeramente, lo que vamos a ver es cuáles son los distintos mecanismos de su formación, la dinámica de estos procesos, para luego pasar brevemente a observar cuáles son los productos más comunes que producimos. Las calderas son una depresión grande del terreno, generalmente de forma circular, que se ha formado por el vaciamiento bastante rápido, por medio de una erupción volcánica generalmente explosiva, de manera casi brusca, a partir de una cámara magmática, generalmente que está localizada en la parte superficial de la corteza. La otra cosa que vamos a hacer es diferenciar entre lo que es un cráter de un volcán y una caldera. Aparte, la primera diferencia es el tamaño, generalmente el cráter es del orden de decenas hasta centenares de metros, mientras que las calderas son de centenares hasta kilómetros de tamaño de diámetro. En cuanto a la clasificación de la tipología de las calderas, hay varias propuestas, ya desde antiguo, desde las de Williams en 1941 hasta las más recientes, asociadas a Lippmann en 1995. Se usan más o menos todas, unas son más descriptivas, otras son más asociadas a la tipología del mecanismo de generación de las mismas. Aquí pueden ver la de Williams, la de Williams y McBierney y la de Lippmann. Fundamentalmente, hoy se usan una mezcla de la de Williams en 1941 y las de Lippmann, que son las que más tienen uso en la volcanología actual. Vamos a ver rápidamente esta tipología de calderas, la principal, que son las calderas de colapso. Acá vemos la secuencia temporal de cómo se produce la intrusión del magma, el aumento de la presión, la erupción y luego el vaciamiento rápido de esa caldera y el posterior colapso por vaciamiento de la caldera, perdón, de la cámara magma. Aquí vemos secuencialmente cómo es este proceso. Primero hay un domamiento, perdón, primero hay una intrusión cercana a la superficie de una cámara magmática de tamaño, la colítica o lo política, por supuesto eso depende, de la tipología de las calderas. Esto produce un domamiento primero de la roca de caja, luego el aumento de la presión en una etapa dos, con la posterior erupción, generalmente gatillada por presión externa y luego entonces del vaciamiento de la caldera queda un hueco y se produce el hundimiento del techo de la cámara magmática. Posteriormente, en una cuarta etapa puede iniciarse un volcanismo residual en la zona central o algunas veces en el rainfall de la caldera y posteriormente en muchas calderas se produce por un rebote isostático, una compensación isostática, como ha habido un vaciamiento de un volumen muy grande de roca en una zona puntual de la corteza terrestre, tiene que reequilibrarse isostáticamente y el piso de la caldera asciende generando lo que se llama el domo resurgente. Y finalmente, para terminar el proceso, existe generalmente un volcanismo post-colapso generalmente asociado a los bordes, al rainfall de la caldera. De estas tipologías de calderas se encuentran enormes calderas, como por ejemplo la más grande del mundo, que es la de Toba, en Sumatra, pero que generalmente son las más comunes que aparecen en los Andes y también, por supuesto, en Estados Unidos, en la zona de Valles. Estas son grandes calderas, o sea, del orden de más de decenas de kilómetros de diámetro que forman enormes depresiones, pero que fundamentalmente tienen el mismo mecanismo de generación de las que hemos visto anteriormente. Hay algunas tipologías, algunas clasificaciones que usan calderas de explosión, ese término está en desuso porque generalmente se trata de otro tipo de cosas, más que todo tipo mares, pero que, bueno, en algunos casos es útil. Generalmente hay una explosión, pero seguido de un colapso. Explosión solamente son más asociados a explosiones ferratomagmáticas que generan otro tipo de estructuras que son las denominadas más... Y otro tipo, sí, de calderas, están asociadas a la composición del material que emiten, el material volcánico que emiten este tipo de estructuras. Hay algunas calderas basálticas que no son demasiado comunes, pero que son bastante más comunes de lo que se creía hasta no hace mucho tiempo. Hace muchos años la clásica era la de Glencoe, pero bueno, hoy se conocen otras y distintos tipos de mecanismos de generación de estas calderas. Las más comunes son las más conocidas, de tipo efusivas, que son asociadas a volcanes en escudos, como por ejemplo en Hawái o en Galápagos, mientras que hay otras, como por ejemplo la caldera de Masaya en Nicaragua, que están asociadas a explosiones con generación de oleadas piroclásticas de tipo basáltica, generalmente asociadas a algún tipo de interacción agua-mán. Pero en la clasificación hay algunos autores que hablan de calderas por colapso lateral, pero que generalmente están asociadas a deslizamientos o grandes deslizamientos de un costado de un aparato volcánico, y que generalmente van a ser seguida de algún direct blast, alguna explosión lateral que genera finalmente una estructura calitiva. En la diapositiva vemos las calderas de colapso, dos tipologías más importantes, unas que están asociadas a un estrato volcán, a la evolución de un estrato volcán, son siempre mucho más pequeñas, en la zona derecha están las que están asociadas a la evolución de un estrato volcán, mientras que a la izquierda están las de tipo andino, que son las grandes calderas, en donde vemos la secuencialidad, en donde se produce la intrusión de una cámara magmática de gran tamaño en niveles superficiales de la corteza, por distintas razones, generalmente por presiones de tipo externa, por fallamiento, etc. se produce la erupción en tiempos muy cortos, se genera esta emisión de enormes cantidades de material piroclástico, como ya vamos a ver, son generalmente flujos piroclásticos o tipo de timbritas, y en donde vemos que en ese proceso rápido comienza a generarse un vaciamiento muy rápido de la cámara magmática, y en la parte izquierda podemos ver que hay depósitos tanto en el interior de la caldera como en el exterior de la caldera. Fíjense en la parte final de la diapositiva de la izquierda, en la tipo andina, fíjense las diferencias de espesores que se acumulan en la zona dentro de la caldera, que son las facies intracaldera de los productos inimbríticos, y hacia afuera de los bordes de la caldera son las facies extracaldera. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ya lo vamos a volver a repetir, pero esto es muy importante. La tipología, inclusive, y características de las inimbritas intra y extracaldera van a ser un tanto diferentes. En las calderas de colapso vemos los dos procesos más importantes, que son, primero, la domificación pre-colapso, o sea, producida por la introducción de una cámara magmática importante, con volúmenes importantes de magma, en niveles superficiales de la corteza, que pueden ser por productos de sobrepresión magmática, que, por cierto, produce fallas inversas que busan hacia adentro. Eso va, por supuesto, a depender de la geometría y profundidad de la cámara. Y, segundo, después de la explosión, la emisión de grandes volúmenes de materiales y el colapso del techo de la cámara magmática, se produce el reacomodamiento isostático, o inclusive por instrucción magmática también puede ser, del estado de la resurgencia del piso de esa caldera que puede llegar a subir el piso decenas, centenas y hasta miles de metros. Y entonces podemos ver también cómo está la demanda de tiempo de esto, y cuáles son las evidencias para poder ver esos procesos en las estructuras de las indimbritas extracalderas, de cómo son las fallas de los bordes de las calderas, etc. Este podemos ver, según Lippmann, del 98, cuáles son los distintos tipos de subsidencia que producen el colapso de la caldera. La primera es la más clásica, que es directamente que fuera un pistón. Todo en la base, todo el fondo de la caldera se hunde en forma más o menos pareja. En el segundo, las denominadas trapdoro, en bisagra, hay una parte de la caldera que tiene mayor subsidencia que la otra y por lo tanto es asimétrica. La tres, que es por sectores, o la denominada piecemeal, en donde hay distintos colapsos y el fondo de la caldera entonces es como una escalera con distintos tipos de subsidencia del fondo de la caldera. Luego el cuarto, que es el down sack, que es directamente un colapso, una subsidencia por curvamiento general del terreno. Y finalmente las más pequeñas, que son las tipo embudo o funnel, que son características por ser de tamaños mucho más pequeños. La expositiva ilustra los distintos elementos geométricos, según Lippmann en el 98, de una subsidencia de tipo pistón, donde baja en forma pareja todo el piso de la caldera. Y ahí podemos ver los distintos tipos de características que tiene, tanto en las fracturas, los bordes de la caldera, las facies de imbrítica, las brechas que se generan al inicio de la erupción, etc. La diapositiva ilustra todos los elementos que aparecen generalmente en este tipo de calderas de tipo pistón, de colapso, ¿no? En las anteriores diapositivas, las calderas están caracterizadas por la emisión de grandes volúmenes de magma, generalmente en tiempos muy cortos, que hacen que se pierda el soporte estructural y se produce el colapso del edificio volcánico y generando esta gran depresión. Y por eso, acá volvemos a repetir, las calderas son diferentes a los cráteres, pues estos siempre corresponden a bocas eructivas que generalmente se repiten en el tiempo, mientras que las calderas son aquellas en que generalmente se produce esa enorme erupción, ¿no es cierto?, de materiales por prácticamente una sola. En las diferentes diapositivas vamos a ilustrar una serie de calderas a lo largo y a lo ancho del mundo. Acá vemos una de las más conocidas, una de las primeras descriptas del mundo, la de Crater Lake, en Oregon. La caldera de las Cañadas del Teide, en la isla de Tenerife, una de las más conocidas en la zona europea. Son varias calderas anidadas, unas al lado de la otra, que producen una gran... En la diapositiva vemos la caldera del Cerro Blanco, en el extremo austral de la Puna, Argentina. Una de las calderas más recientes de los Andes centrales y una de las más bonitas de todos los Andes. Es una clásica caldera de 5 kilómetros de diámetro con un colapso de unos 200 metros. Perfecto. Pueden ver cómo ha bajado el piso de la caldera. En contraste con la que acabábamos de ver, relativamente cerca, unos 70, 80 kilómetros... No, perdón, unos 100 kilómetros al noreste de la caldera anterior, el Cerro Blanco, está la enorme caldera del Cerro Galán, una de las más grandes del mundo, con emisión de casi 1.000 kilómetros cúbicos de inimbritas y fíjense, con un diámetro de unos 35 kilómetros de largo y un domo resurgente que sube el piso de la caldera del orden de más de 1.000 metros sobre el nivel de base de la caldera. Esta fue descrita una de las primeras calderas que se descubrieron solamente cuando aparecieron las imágenes satelitales, porque era tan grande su diámetro y su estructura que no se la podía reconocer. Ahora vamos a pasar a describir un poco las grandes calderas de los Andes centrales, que es uno de los lugares del mundo en donde hay una enorme emisión de inimbritas a partir de enormes calderas. Acá podemos ver cómo están controladas por la estructura las calderas, una enorme cantidad de calderas en los Andes centrales que ya vamos a ver forman el que Shanda Silva denominó hace años el altiplano Punna Volcónic Complex. y vemos cómo están controladas con las estructuras tanto norte-sur como las estructuras transversales noroeste-sudeste-principal. Aquí vemos la figura de 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 Silva del 89 del altiplano Punna Volcónic Complex en donde vemos que desde una gran cantidad de calderas en los Andes centrales se han emitido más de 30.000 kilómetros cúbicos de inimbritas que cubren una superficie de unos 300.000 kilómetros cuadrados. Para que tengan una idea eso es más o menos el territorio de España. A PBC el altiplano Punna Volcánic Complex están muchas de las calderas más grandes del mundo. Aquí vemos la caldera de la Pacana en el límite argentino-chileno donde se puede ver el domo resurgente de enormes proporciones. Estas son calderas de colapso con domos resurgentes muy, muy grandes. Aquí vemos la caldera del Cerro Boscaliente cerca de la localidad de San Antonio de los Cobres. Fíjense en la parte norte la fractura transversal en donde hay dos conos volcánicos mucho más recientes que cortan la caldera y la presencia del domo resurgente que caracteriza a todas estas grandes calderas de los Andes centrales. Esta fue descrita por Petrinovich en la tesis doctoral que tuve la suerte de dirigir hace unos cuantos años. Ilustramos la caldera del Cerro Panizo descrita por Beticoida Orte etc. Una caldera muy particular fíjense es casi en escudo no hay un domo resurgente único hay varias hay mucha actividad post caldera pero fíjense el escudo que produce alrededor del rainfall de la caldera realmente una de las calderas muy muy características en el límite argentino boliviano vemos acá la caldera de Vicuña Pampa también localizada en el noroeste argentino en la provincia de Jujuy tesis doctoral de Soler que pueden visualizarse el tamaño de este tipo de estructuras que forma también parte del altiplano Puna volt para finalizar con esta parte de la exposición ponemos un cuadro de dimensiones comparativas de los volúmenes de material emitido en las distintas erupciones fíjense la erupción de la caldera del Galán con casi 2000 kilómetros cúbicos de materiales emitidos en comparación con otras erupciones a partir de volcanes de estratos volcanes en los Andros fíjense la famosa erupción del Hudson del 92 inclusive con otras calderas por ejemplo la caldera muerta que es de 100 kilómetros cúbicos es mucho más pequeña y una de las últimas erupciones en los Andes centrales la del Láscar en 1993 prácticamente ni se la puede ver en esta diapositiva esto es para que ustedes se ilustren de cómo son es casi inimaginable los volúmenes que se pueden emitir en muy poco tiempo estamos hablando de que estas erupciones duran bueno ahora vamos a pasar a ver cuáles son los productos más comunes que se generan en las calderas vamos a ver los tipos de roca que aparecen asociadas a en primer lugar vamos a decir que los principales productos que generan las calderas son los denominados flujos piroclásticos de distinto tipo por supuesto pero fundamentalmente son los que prevalecen son los flujos piroclásticos denominados censo estricto o sea de alta concentración de partículas comúnmente denominados ignimbritas a definir como flujo piroclástico que es una mezcla una avalancha de una mezcla de gas ceniza pomes fragmentos de roca que se mueve la vera abajo de una estructura volcánica con velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora y temperatura del orden de los 500 grados centígrados con flujo generalmente laminar en la perspectiva ilustramos un flujo piroclástico característico una nube ardiente que es el fenómeno visible pero en donde el flujo piroclástico está en la base del mismo que desde el punto de vista sedimentológico son considerados como flujos densos donde la suspensión y el transporte de las partículas sólidas ocurre gracias a la fluidización del conjunto de estos de estos bueno simplemente como para ilustrar porque nunca se vio la generación de flujos piroclásticos asociados a la formación de una caldera pero para poder tener una idea tenemos que ver este tipo de cómo se generan estas por otros mecanismos asociados a volcanes en este caso por ejemplo una erupción pliniana en donde se produce una descarga continua de grandes volúmenes de magma que puede ilustrar cómo son estos flujos piroclásticos en donde es esta mezcla de piroclastos gases predominan materiales finos de alto grado de fragmentación que bajan la vera abajo de un volumen para que tengamos una idea fíjense esta es una erupción del pinatubo con una columna eructiva que llegó a más de los 45.000 metros de altitud con una enorme cantidad de materiales inyectando enormes cantidad de aerosoles en la atmósfera que pueden oscurecer por tiempos bastante largos la zona en donde están afectando y hacen descender muchas veces drásticamente la temperatura de la tierra y que pueden inclusive tener efectos importantes sobre la capa de ozono estos flujos piroclásticos son generalmente de dos tipos de dos grandes tipos flujos piroclásticos sensodestrictos o también denominados muchas veces nimbritas son flujos densos con alta concentración de partículas pueden ser con flujos de ceniza flujos de pomes muchas veces se lo denomina sillar toma de flujo toma soldada reanimbrita etc y la característica es que posean volúmenes y espesores muy grandes del orden de espesores de decenas a centenas de metros ocupan grandes superficies el orden de decenas a centenas de kilómetros algunas veces miles de kilómetros cuadrados y tienen un volumen muy importante que se puede medir en kilómetros cúbicos esto es algunas veces difícil de imaginar pero el volumen es realmente muy 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 grande por el otro lado los flujos de baja concentración de partículas flujos piroclásticos de baja concentración de partículas que pueden ser flujos de blocos y ceniza escorias bombas flujos diluidos etc que por el contrario son de mucho menor tamaño mucho menor volumen y mucho menor espesor y que más que todo están asociados a erupciones de los estratos volumen los primeros los de alta concentración de partículas o inimbritas comúnmente denominadas inimbritas son los que están asociados a la generación de calderas de los trabajos de SPAR ya hace bastantes años un flujo piroclástico puede tener un perfil característico y acá lo lo ilustramos en donde se puede ver que hay una parte basal y una parte principal y un depósito superior que está asociado al depósito de la nube acompañante vemos acá que la 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 secuencia digamos es que abajo hay un tipo de un flujo diluido generalmente por la ingestión de aire en la frente del flujo piroclástico que avanza a alta velocidad y se diluye y entonces genera un flujo de tipo turbulento de baja concentración de partículas que produce un tipo de oleada piroclástica basal luego el cuerpo principal o la fase principal que es la típica inimbrita con un flujo de alta concentración de partículas con las características típicas de ello con poca selección poco redondeamiento etcétera y finalmente la la depositación de la nube acompañante por el nutriación de los finos de la de la nube que va generando este flujo piroclástico una depositación también de un flujo de tipo diluido que también se llama en inglés ash cloud surge ese sería el clásico perfil de uno de estas unidades que están asociadas a las calderas bueno finalmente lo que vamos a hacer en estas últimas diapositivas es mostrar el aspecto macroscópico que se ven en los afloramientos de este tipo de depósitos asociados generalmente a las calderas acá vemos por ejemplo estas no están asociadas a calderas pero son ilustrativos de un flujo de Pómez por ejemplo de la erupción del Láscar en 1993 en donde se puede ver que como se comportan estos estos flujos que van por las laderas de los volcanes a altas velocidades y descienden rápidamente a partir del colapso de una aquí vemos en el límite argentino-chileno el aspecto de una inimbrita en este caso la inimbrita guaitiquina producto de la generación de la caldera lapacana fíjense tiene casi 70 metros de espesor son distintas unidades de enfriamiento de distintas unidades de flujo que se han ido superponiendo algunas de ellas separadas por algunos flujos de baja densidad de partículas en esta diapositiva también vemos la misma inimbrita en otro sector en la zona del salar de rincón el volcán que se ve al fondo es el límite argentino-chileno cerca del paso de Zico y fíjense como la unidad inimbrita guaitiquina emitida desde la caldera de la pacana cubre y prácticamente inunda todos los valles generando en este caso fíjense una disyunción general por efecto de cristalización en la fase de vapor y fumarólica que le da esa disyunción tan bonita y tan clásica de las inimbritas en la zona de los andes central en muchos casos pueden ser inimbritas inconsolidadas esto es en Estados Unidos fíjense son inimbritas que tienen espesores de decenas de metros pero están prácticamente no soldados o sea la temperatura no fue tan alta y por tanto estaban por debajo de la de la temperatura de de fusión del vidrio y por lo tanto no se pudieron este no de fusión sino de ablandamiento del vidrio y por lo tanto no se pudieron soldar aquí vemos esto detalle mucho más cerca aquí se ve que la temperatura es mucho más alta son inimbritas soldadas la temperatura del flujo piroclástico fue superior al punto de ablandamiento del vidrio y por lo tanto aparecen todas las las pomes estiradas y soldadas unas con otras en este caso formando estructuras que se llaman fiames del italiano que quiere decir llamas por la forma que tiene esta diapositiva vemos con un detalle mayor estas fiames y fíjense cómo se han estirado y alargado en el sentido del flujo y esto es característico de que la temperatura de la de la inimbrita fue superior al punto de ablandamiento en otros casos puede haber que las inimbritas sean de tipo gradacional en donde se pueden ver muchos flujos uno encima del otro que van superponiéndose unos encima del otro como si fueran pulsos ¿no es cierto? y por último como habíamos dicho que hay otro tipo de flujos estos flujos un poco densos diluidos que en vez de tener un flujo laminar que no genera demasiadas estructuras están los flujos de poca baja concentración de partículas o flujos poco densos que generan los denominados oleadas piroclásticas o surge con un montón de estructuras muy interesantes como por ejemplo dunas antidunas shoot and pull etcétera que son características de un flujo de fluido dinámica turbulenta estos son como ya hemos dicho en mucho menor volumen que las inimbritas lo general que producen las calderas son inimbritas muy homogéneas de enormes volúmenes que no varían y esta otro tipo de oleadas piroclásticas son volumétricamente muchísimo más menos importantes pero que están asociadas a sí mismo a la generación muchas veces de calderas con esto terminamos esta charla espero que les haya sido ilustrativa y para mí ha sido un gusto y muchísimas gracias muchas gracias por la paciencia y por la atención dispensada gracias